Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy estaremos retomando los videitos que habíamos dejado, los vlogs que ya habíamos dejado pendientes, porque pues, primero porque se vino la pandemia, porque tuvimos que cerrarnos y no había manera de comunicar muchas cosas. YouTube pues tenía medio como que prohibidito, entre comillas, mencionar el tema, entonces no tenía caso de estarle grabando. No se deja que pase el caso. Estoy acá en el jardín y en el jardín se oyen todos los ruidos que pasan alrededor. Este, el día de hoy estoy retomando los vlogs, los videos, los video vlogs en mi canal. Y vamos a empezar con un trasplante, porque, uy, está haciendo mucho calor, mucho, mucho calor. Vamos a trasplantar un, un arbolito que compré hace poquito. Y para él voy a ocupar una cubeta, porque es un arbolito de, de hincuas, miren, es este. Lo compré apenas, no tiene mucho. Y se me está resecando muy feo. El sol está muy fuerte, se está resecando sus hojitas. Entonces dije que lo voy a trasplantar a ver si, y ya cambiándole la tierrita, porque se trae puro, de este, parece que se empujan, y está muy apresada ya la raíz. Entonces vamos a trasplantarlo a la... Ahí, ahí se ve. Creo que se ve muy así. Ok. Ahí está. Para esto voy a colocarle, en esta cubeta que tengo ahí, que se me rompió, voy a pasarle, le voy a colocar un montón de... Un poco de calor, le estoy poniendo en la parte de abajo. Y ahora le voy a colocar tierra de perro. Es una tierra que... Esta tierra de perro es una combinación de hojas, hojas secas, de honquitos, argonitos. Esta es la porcelí, la traen a vender aquí los señores. Y esto es una preparación de... 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 Tierra... De composta... De una... Preparada. Entonces le voy a echar una y una. Como una... Como una goma... Y la gente también para la... Para hacer orgánico. Como un músculo caldo. ¡Gracias! ¡Paula! ¡Gracias! 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 Para que entre el... Este... Y aquí le voy a cortar la bolsita no tengo que ser así, o sea con las pinzas ahora esta bien ahora esta bien esta bien esta bien apretada esta bien apretada entonces le voy a poner un agolito nuevo no hay mucha raíz esta raíz la voy a quitar bueno no hay raíz es el tepujal apretado con la raíz de la planta entonces no le puedo quitar mucho porque no quiero que sufra mucho nada mas le voy a quitar para que vaya agarrando la nueva la nueva tierrita que no estoy llevando y esto te lo voy a quitar no se todavía no se le voy a quitar no se le voy a quitar el sol pero al parecer está secado las hojas que están secadas me imagino que ya teníamos malla sombra o teníamos en un invernadero con malla sombra y el sol de natural el sol puro lo que no se le voy a quitar la misma se le va a quitar no se le voy a quitar no se le voy a quitar el sol y lo voy a quitar yo le puse un atentillo porque acá donde yo mismo tengo la tiene tenemos la experiencia de algo que te gusta si haces ojo, nosotros ya se suele estar tocar en el tubo el tubo el tubo el tubo el tubo entonces le pongo un poquito porque le caía muchas ganas altas de este arbolito y el mal que hay el tubo el tubo voy a regar y lo voy a dejar ahora en semisombra no en las sombras tampoco pero si menos sol directo que le den sol de la mañana al rato nada más y ya que se adapte ya lo voy a dejar y así es como nos quedó aquí ya va a descansar un ratito en lo que yo puedo se adapta más bien a sol y ya lo paso a otro día bueno el día de hoy voy a hacer un postrecito que me antojó estrenar la la air fryer con un pastelito que vamos a realizar un pastel de típico pastel de zanahoria que todo mundo conoce mire estos son los ingredientes esta es la zanahoria rallada que ya tengo aquí la leche huevos yo le voy a colocar harina de linaza y harina de avena porque me gusta hacer mi mi postrecillo es un poquito saludable verdad este requetón tengo aquí 200 gramos de requetón aproximadamente 250 es un cuarto y voy a colocar una o dos cucharaditas es un invento nuevo estoy sacando nueva receta por eso es que quise documentarla porque voy a ver que tal me sale es un experimento y esperemos que salga bien verdad yo voy a colocar aquí una con mi cucharita medidora estoy buscando el tamaño a ver si logran verlo ahí esta es la de un un cuarto de taza entonces voy a colocar dos cucharadas para formar media taza y es una receta pequeña porque va en mi air fryer la air fryer es pequeñita no es de las grandes es pequeñita entonces voy a hacer una receta con porciones pequeñas esta es un cuarto de taza de semilla de linaza molida es lo que vamos a colocar aquí y voy a colocar también un poco de avena en polvo avena que yo ya licue y hice molí hice en polvo una especie de harinita de avena es también otra un cuarto y un poquito más de avena para que le dé un poquito más de cuerpo a mi receta ahora coloco con la cucharita medidora que es la grande de 15 mililitros esta es de 15 la más grande voy a colocar el requesón el requesón es parecido al queso ricota dicen yo no he conseguido el ricota porque aquí en mi en mi ciudad consigo el requesón entonces estoy colocando una cucharadita de requesón como una cucharadita y media de estas aproximadamente unos 20 25 miligramos de los que contiene esta cucharadita y un chorrito de vainilla este es al ojo nada más no le estoy poniendo absolutamente nada medido y una voy a empezar a medir la leche también un cuarto de cucharadita de taza de leche que le voy a agregar aquí eso es vamos revolviendo todos nuestros ingredientes con un batidor de globo los voy a integrar este tratar de que se integren todos y me hace falta todavía el huevito que le vamos a poner un huevo también y aceite de coco como para sustituir la mantequilla eso es el aceite de coco lo tengo aquí y voy a ponerle ahorita vemos cuántas cucharadas le pondremos con una cucharada o dos yo pienso que queda perfecto ok voy a limpiar mi cucharita medidora ya la lave para que no lleve residuos del requesón y aquí le voy a colocar ay 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 está el aceite de coco un poquito duro no está líquido líquido totalmente porque amaneció haciendo frío ya está cambiando el clima y cuando hace frío se condensa el aceite y se le quita lo líquido verdad entonces una cucharada de aceite coloque y el huevito y el huevito vamos a colocarlo ahora listo esta receta me la estoy inventando ahorita sacándola de la manga parecida a la receta de horno convencional de horno de gas nada más que estoy adaptándola para mi airfryer porque quiero experimentar con ella ahorita que la tengo verdad si ustedes tienen recetas por ahí por favor compártanme con la airfryer porque es súper súper rápida me gusta porque es rápido y no está uno esperando los 40 minutos de precalentado de horno y todo eso es mucho más rápida y este pues hay que aprovechar los electrodomésticos que ya tenemos ok y integramos todo completamente se me estaba olvidando ponerle el azúcar pues yo conseguí un piloncillo que es este y le voy a rayar un poquito porque ya pues el azúcar no es muy buena que digamos entonces estoy tratando de que mi postre sea un poquito más saludable que los postres normales que encontramos en el mercado cargados de azúcar verdad y de grasas saturadas entonces le voy a colocar un poquito de piloncillo o panela rallada como lo conozcan este es el que le voy a colocar yo aproximadamente uno de unas dos cucharadas o un cuarto de tafita porque es el azúcar un poquito más más bajito en azúcar que el azúcar normal entonces este le estoy rayando aquí con mi rallador le estoy rayando el piloncillo o panela como ustedes lo conozcan y es al ojo también ya ven aproximadamente unas dos cucharadas al gusto yo le pongo poquito porque no me gusta que estén empalagosos los postres y aparte pues hay que cuidarnos un poquito verdad lo que comemos hay oigan que me estaba olvidando el royal el royal de veras es con la cucharita medidora con la mini la más pequeñita de mis cucharitas no le alcanzo a distinguir bien pero es aproximadamente un octavo de cucharadita de royal y igual de carbonato la misma cantidad lleva de carbonato déjenme lo encuentro porque como lo ocupo para para desinfectar mis verduras mis vegetales lo pongo por un lado lo pongo por otro y bueno este es el bicarbonato de sodio con este también es una cucharadita un octavo de cucharadita que es esta pequeñita la que le voy a poner porque mi receta es de porción muy pequeña entonces con esto yo creo que estaría perfecto ahora si vamos a volver a integrar a mezclar y a combinar todos nuestros ingredientes bueno y como por último casi ya lo último vamos a colocar un poco de arándanos que tengo aquí arándanos deshidratados secos y no es picada también o no es quebrada como la conozcan y al finalizar nuestros nuestra zanahoria de estos miren este era un cuarto y le puse menos tantito de un cuarto porque les digo las pociones son pequeñitas ustedes le ponen al gusto como ustedes quieran ahora voy a colocar la zanahoria rallada es un cuarto esto es así también un cuarto recuerdan le pongo primero un cuarto y ya si veo que le hace falta pues ya le agrego un poquito más porque la mezcla es pequeña no se les olvide que estamos utilizando media taza de harina en total entre un cuarto de linaza y un cuarto de harina un cuarto de taza entonces con esa zanahoria yo creo que estaría perfecto o vemos ya la consistencia que va tomando si se ve que queda muy ralito que le hace falta pues le ponemos otro cuarto de tacita yo la voy a dejar así con esa ahí quedó la mezcla ahora voy a engrasar mi molde este es un moldecito de aproximadamente 20 centímetros serán de diámetro más o menos 15-20 centímetros de diámetro y tengo dos porque probablemente no me cabe en uno solo voy a ponerle un poquito de aceite de coco y un poquito de harina de avena para enharinar y engrasar mi moldecito que es el que voy a meter al air fryer esta es la harina de avena nada más le voy a poner un poquito para que se enharine bien mi molde y no se se pegue la mezcla ya está listo ahora vamos a colocarlo aquí en la air fryer por aproximadamente unos 15 minutos lo que marca aquí la mía la maquinita tiene ya marcado a cuántos minutos a cuántos minutos y cuántos grados le puse 200 grados centígrados y 15 minutos aquí está vamos a ver qué tal se cose nuestro pequeño pastelito niña y con la magia de la televisión aquí está chicas miren ya salió lo sacamos en cuanto truena hace su sonido se apaga un poquito lo saqué y miren cómo me quedó subió precioso quedó muy muy bonito excelente la receta y todo fue al tanteo o experimentando como dicen dicen los grandes experimentos nacen de un error a veces entonces nos vamos a echar a perder a veces de vez en cuando echando a perder se aprende y lo que yo hice ahorita fue un éxito este pastelito quedó pequeño pero muy muy rico y bonito miren qué pinta tiene anímense inténtenlo y ojalá que les quede mucho muy sabroso vamos a ver qué tal nos quedó a nosotros y el cafecito ya casi está lo acabo de poner acabo de poner la cafetera falta muy poquito para que lo probemos miren qué bonito y qué consistencia quedó como que muy suavecito y al mismo tiempo doradito de encima está excelente chicas anímense muy sano muy nutritivo delicioso y rapidísimo aquí puse el otro moldecito miren está ya empezando a dorar también salieron dos moldecitos con la mezcla que yo hice y ya está ahí el siguiente vamos a meter un palillo para ver qué tal sale miren prácticamente está está un poquito todavía este blandito de en medio lo voy a meter otros cinco minutos porque si todavía le sale un poquito de mezcla ahí si se fijan lo vamos a meter otros cinco minutos y listo y va bueno chicas pues este es el segundo moldecito que hicimos se abrieron dos con la mezcla que yo hice y los dos quedaron perfectos muy muy bien cocinaditos así que la airfryer si sirve pasó la prueba de calidad y no es patrocina pero a ver si me patrocina Better War bueno pues muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado el videito y nos vemos próximamente cuídense mucho hasta la próxima gracias 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 gracias